¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, si estáis pensando en organizar algo para San Valentín, os traigo tres opciones de tarjeta que puede acompañar ese detalle tan especial que estáis preparando para esa persona que os importa. ¿Os animáis? ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es, en un DIN A4 de cartulina, que tiene una medida de 29.7 x 21, lo vamos a partir por la mitad. Y así tendremos dos pases de tarjeta. Ahora lo doblaremos por la mitad. Y en la parte delantera toquelaremos un corazón bien grande. Con un trocito de cinta de pintor lo sujetaremos en su sitio. Le quitaremos la adherencia primero, para que no se nos mueva. Ahora, sobre esta cartulina, que es un cuarto de DIN A4, y más o menos, viendo el espacio que nos va a ocupar el corazón, lo llenaremos de wasi tape. Antes le cortaré un par de milímetros de ancho, para que cuando lo peguemos por detrás no moleste, a la hora de abrir y cerrar la tarjeta. Y pondré cinta de doble cara, ya que no todas las cintas son de la misma calidad, y alguna podría despegarse. ¡Suscríbete al canal! Ahora con un rotulador haremos un falso cosido alrededor de todo el corazón. A continuación en la Big Shot troquelaremos una serie de letras. Este es un troquel de X-Cut y voy probando hasta que encuentro lo que quiero poner. Con un poco de cartulina blanca y unos trozos de goma eva haremos una banderola elevada sobre la que colocaremos después las letras. A esta banderola la A también le haremos un falso cosido. ¡Gracias! 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 Por último con Liquid Pearls en color dorado le haremos unos puntitos por toda la superficie para darle ese toque especial a la tarjeta. Para hacer esta tarjeta voy a utilizar estos materiales. Cartulina blanca, cartulina craft, en concreto estoy reciclando un trocito de papel de una colección que he utilizado en un proyecto, el proyecto de la bombonera, ¿vale? Un poquito de encaje que lo tinté en dorado para hacer la libreta vintage, steampunk. Un poquito de goma eva con purpurina roja, tinta Distress Ink Vintage Photo, troqueles de corazones, voy a utilizar dos tamaños, silicona, tinta Distress Vintage Photo en spray. Esta carpeta de textura es de la marca Xcut, que es de corazones, la corner chomper y luego bueno, cinta de doble cara, tijeras, la tabla de corte por supuesto, la Big Shot y la plegadera. Vale, por supuesto no vais a tener todos los materiales igual que yo, pero siempre se pueden sustituir los productos que se venden en cualquier proyecto. Aquí estoy dando un poco la idea de la composición, de cómo yo lo haría y cómo podéis después reproducirla a vuestra manera. Vale, entonces voy a recoger esto y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es, en un cuarto de DIN A4, que mide 10,5 x 14,85 cm, le vamos a cortar las esquinas. Vale, yo las he hecho con la parte de media pulgada, la más grande. Ahora voy a entintar los bordes. Ahora vamos a pulverizar la tinta en spray. Y lo dejaremos secar. Bueno, con estos dos corazones, que son bien grandes, uno tiene de ancho, pues unos 9,5 cm y el otro tiene 8,5 cm, más o menos. Voy a troquelar la goma eva y el encaje. ¿Vale? Y también en la Big Shot voy a pasar este trozo de craft por la carpeta de textura. Ahora vuelvo. Así como la goma eva con una pasada se corta, la tela sí que hay que darle un poquito más. ¿Vale? Como 4 o 5 pasadas y de paso pues yo la voy a arrugar. ¿Vale? Así. Y la cartulina craft, que veis que ya está grabada, la voy a rasgar, como hicimos en el armario. Hoy estamos de recuerdo. Luego la entintaré y la arrugaré también. A ver. Pues bien. Ahora doblaremos una base de tarjeta que tendría 21 por 14,85. Gracias por ver el video. Esta sería una nueva entrega de Scrapbooking Fusion, donde el vintage se une con la locura y el color. Al fin y al cabo en las parejas siempre hay una persona que es más viva, divertida, loca y otra que es mucho más sobria, con los pies en la tierra o algo así. Vale, entonces ahora pegaríamos esta tarjeta sobre la tarjeta principal. Esto está seco a medias. Habría que dejar que se secase del todo para que esta no arrugue esta. Vale, pero bueno, para seguir con el video y nada, con un poquito de cinta de doble cara. No, sí. Si por ejemplo hubiéramos utilizado aquí una cartulina con color, por ejemplo beige o cualquier otro, o roja, hubiera estado bien hacer esta más pequeñita para que se vea alrededor. Vale. Pero bueno, son ideas. Ya la tendríamos. Lo primero que haremos es doblar esta base de tarjeta de 21 x 14,85 por la mitad. Ahora yo voy a utilizar una cartulina blanca que tiene textura, vale, pero podéis utilizar cualquier otra, la misma cartulina que habéis usado para la base. Y la medida a cortar será de 14,85 por, en vez de 10,5 le vamos a dar 9 centímetros. Tengo este abecedario de bazar, vale, que tiene un montón de mayúsculas y minúsculas con colores muy vivos y muy bonitos, rosas, verdes, azules. Entonces voy a poner el mensaje principal encima de esta primera tarjeta que acabamos de cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Como me ha quedado todo un poco hacia la derecha, voy a quitarle un centímetro por la pieza. la parte izquierda y así tendré más margen para lo que quiero hacer. O sea que al final la media de este papelito será de 14,85 por 8. Cortaré un centímetro de cartulina dorada. Bien, he cortado un centímetro de cartulina roja y voy a pegar una sobre otra y ambas a el borde derecho de la tarjeta. Ahora pegaremos esta tarjetita que hemos decorado. Por cierto que cuando peguéis el dorado y el rojo no lo hagáis sobre la tarjeta blanca sino bajo ella para que después las tarjetas que vamos a meter no choquen y sea fácil deslizarlas. Entonces, haremos un hilo de pegamento todo alrededor de la tarjeta y haremos un bolsillo. Pues había pensado hacer varios bolsillos y cada uno solo una tarjetita, eso ya va al gusto. Una sola tarjeta, dos tarjetas, tres, las que queráis. Y también se pueden hacer las divisiones para que queden fijas, ¿vale? Entonces, voy a hacer el hilo de pegamento alrededor y dos tiras más para hacer tres bolsillos. Y mientras el pegamento se seca bien, podéis haberlo hecho con cinta de doble cara pero yo no tengo tan finita, ¿vale? Entonces, con una cartulina voy a cortar tres tiras de tres centímetros por diez centímetros. Y luego le redondearé las esquinas y le pondré estos ojales. ¡Gracias! He hecho el agujero bastante al borde para asegurarme que no me va a quedar ni por fuera de lo que es la tarjeta ni que va a molestarme con el bolsillito. Vale, voy a esperar a que seque y mientras os explico la idea. Por ejemplo, aquí pone te quiero. Pues sería te quiero por cómo me miras, por ser mi mejor amiga, por hacer siempre junto las cosas, porque siempre me escuchas. Esa es la idea un poquito, ¿no? Y luego ya pues arriba, aquí dentro podéis hacer toda una declaración de amistad o amor estupenda. Vale, pues nada, ahora cuando esté seco lo terminamos. Bueno, ya he metido dos de las etiquetas y voy a meter la tercera, ¿vale? Lo ideal sería haber usado una cartulina más gruesa para hacerlas. Y bueno, luego ya pues podríais poner por aquí, por ejemplo, un corazón o una flor. Aquí podríais ponerle unas cintitas grapadas. Creo que el lazo sería demasiado, pero una cintita, a ver, algo así. También podría quedar bien. ¿Veis? Esa es la idea. Bueno, chicos y chicas. Hasta aquí el tutorial de tres tarjetas de San Valentín, de amor o amistad, en tres estilos, dos estilos más bien. Más moderna, con washi tape, liquid pearls, troquelados en dorado y falso cosido en negro. Otra, más estilo vintage, con un toque divertido, con encaje, craft y goma eva. Y una tercera con bolsillos, tags y también en doradito. ¿Vale? Yo las acompañaría con sobres en dorado, que quedan muy bien. Estos son de en concreto los que compré en Amazon y no salen mal de precio. ¿Vale? Son de tamaño C6. Las tarjetas son A6, de 14,85 por 10,5. Y nada, si os ha gustado, espero que os suscribáis al canal para seguir apoyando o que haga vídeos. También os pediría que dejáis un like o un comentario en este vídeo y que, por supuesto, lo podáis redifundir por vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.